Cada vez que yo llegué de madrugada Me arrepiento de mil veces por causarte este dolor Como hombre reconozco que fui malo y fue mi error Pero ahora estoy perdido, no sé cómo sobrevivo Ni qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que botes Por rabia a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven, dime lo que sea Menos que te perdí Ay, amor, ven Y sé que te fallé Pero perdóname, amor Sigue con mis sentimientos Os parperes Ven que te quiero Ven que te adoro Cada vez que te ignoré y me suplicabas Cada vez que te pedí que te callaras Cada grito, cada discusión Cada boca que pensé y no era la tuya Cada historia que te dije que era absurda Olvídala por favor Me arrepiento de mil veces por causarte este dolor Como hombre reconozco que fui malo y fue mi error Pero ahora estoy perdido No sé cómo sobrevivo Ni qué hacer para ganarme tu pecho Me duele la cabeza de llorarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Y yo sé que fue mi culpa Sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que me fui Pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que botes Por rabia a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras Ven, dime lo que sea Ay, menos que te perdí Dame una oportunidad y te prometo Ay, que contigo voy a llegar hasta viejo Me duele la cabeza de extrañarte tanto Me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa Sé que te he fallado Pero no tengo vida Desde que te perdí